El cabra de preña, y de la calle este hijo de puta de preña En mi barrio no se ven las pistolas, no andamos con las rolas como el tuyo En el mío no se enseñan, en el mío se sacan pa' matarte Hijo de puta y eso no te renta En mi barrio no se ven pistolas, el que ha visto mi pistola al día siguiente no lo cuesta Tener expectativas pa' contentar a la gente Convertar a la gente la verdad más cara, me hablas del futuro, me es cosa rara Eres una promesa y tú una promesa pasada, si quieres ver tu futuro solo mírale a la cara Yo empiezo por los piños Yo te lo jarengo con las manos, se lo mando en Navidad a tus hermanos Tienes cara de colombiano, auxilio me desmayo, cállase viejo boliviano Yo tengo relleno, yo tengo rap serio, yo sí que lo siento, tú pa' allí y pa' tu pueblo ¿Qué pasa niño si lo bueno es tan nuevo? Yo soy un perro, parezco viejo Las improvisaciones que serían de tu carrera si los primeros patrones Que te jodan, que te jodan compadre, los primeros patrones eso yo me los tiendo a bailarme Pero ¿sabes por qué? Porque voy a mover el Big Ben solo para ver la hora más grande No puedes pararme, te elimino, de verdad que yo ahora te pulmino Ya chaval, hablo de Ben, porque eres como meter a Spiderman, pero en un tío vivo Pero en un tío vivo, loco ya lo ves, en la improvisación Yo tengo la calité, hablas de Spiderman en un tío vivo Y vivo porque se te muera en tus manos el tío Ben No sé, tu rima de antes ha sido pervertida Yo soy Jesucristo, pero por tu culpa la última cena me costó la vida No sé, creo que te veo con alopecia Por cierto, me has hablado de la iglesia Muy gracioso, la gula y la soberbia Está muy bien ese Esto es el búfalo que habéis cazao Cocainómano, solo eres un mongolo Tomando te estás quedando muy solo Tu mamá te pregunta que si quiere un bocadillo Y tú le dices sí Dame el pan de la manteca, me encargo yo solo Cuando quieras nos bebemos una cerveza y te doy consejo Una cosa que no hizo conmigo mi viejo Pero bueno, la verdad es que le dicen que mi alma es mi cara O del alma es un espejo La verdad lo siento ante mí, tú no te opongas Porque en camino de sombra nadie me hace reflejos De un fracasado yo no acepto los consejos De un fracasado yo no acepto los consejos Porque si lo sigo acabo yo de piedra Al igual que puta medusa en una habitación de espejos Es increíble lo que suelto No vendas la piel antes de cazar el conejo Yo creo que tengo la calidad Es decir, no eras del quinto pero a tu nivel Se te cae tu mamá que viene de este norte Ahora mismo en la tarde mínima Tú olvidas tu nombre Y tú eres un gay Y a su espejo le has copiado el DNI Carnet de conducir y el pasaporte ¡No! Yo voy a explicarte El DNI es para identificarte El carnet de conducir para atropellarte Y el pasaporte para el viaje en que yo voy a pegarte ¡No! 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 Lo mío es tener el valor absoluto Y de raza homo arexu Bueno no, homo eructo ¡Sí! ¡Homo eructo! Conte frente y te eructo Yo soy rebusto cual arbusto Te gusto, te ajusto Yo no me aumento puro lujo Me muestro el rebusto Soy raíces del arbusto Arrepetido del arbusto No dudo Esto es como fluyo En plan capullo No como el puyo Esto es real Es malo No distribuyo Reparto Palos míos Y le robo a los tuyos Un cuerpo bien expectante Un cuerpo bien expectante Y se han dado réplica Es porque el venano saca partner Fumar droga no hacer alarde Presumir de ser agallas En un mundo de cobarde Pero mira como llega Con estilos del griforne Bueno soltar mierda simple Pa' que te chillen menores Lo malo es llegar a tu casa Que ni el eco te responde Tienes las pelotapolitanas Pa' que te las comas Sofragollas A ver si entiendes mi raza Yo hago hip hop de ejercicio A ver si pillas y adelgazas A ver si pillas y adelgazas Yo espero Aspirar a algo que es Solo ser rapero Sabes que te follo Y yo te degollo entero Si el horno no está pa' bollos No le hables al panadero ¿Qué pasa? ¿Sabes que la gente morirá loco? Ya de tranqui Haces así como la explicación Yo soy un rapero No soy National Geographic Te quemo Te quemo Te juro que te quemo Te voy a matar Me voy a cargar al rapero Te eras Spiderman Y quisiste ser Venom Y te acabaste liando con la Veneno Dios mío Lo has cagao con eso de lamentable ¿Cómo le voy a tirar la caña a una persona despreciable? Cuando te follo tu madre El daño que te hizo es totalmente irreparable Les diles que no jodes con Herodes Tiramos misiles Lucifer me llamó Y mantuvimos una larga conversación Me dijo ¿Qué te pasa my bro? Tienes que dominar el mundo Porque creo que no puedo yo Y esto me... Y yo después le dije Claro hermano ¿Qué hago? Pues ser MC Y aquí estoy Campeando hermano como un B-Boy Cometiendo más asesinatos Que en el Mestrix hoy Lo que cuentan Las historias que se inventan La ruboridad cuando la madre no hay placenta Sin que la despierta Pero no cierra las cuencas Hasta que se muere Es la verdad que es más siniestra ¡Mierda! Las queridos seleccionan tu parguela Así más rápido te vas fuera Esto es Sevilla Eres del arrebato que esperas Por gente como tú Buscan a un novio que les llene la nevera Mejor metes fuera Te impactas Madre mía Te encanta y te encanta Cuatro T de cuatro tantas Tu madre te canta Cumpleaños al grito de estos esparta Hoy el martes Ya lo sabes loco ¿Dónde va a parar? Si yo soy el que tira los filineos Pa' bajo Pa' hacer que suba y suena Al puto estrecho de Gibraltar Ha venido A putear a un madridista Tus sueños has conseguido Ey yo Puedo dormir ya tranquilo Ey yo Tiene cuenta Que asaltamos gratis Cual bandido Tú quieres hacerlo Como viene Ya te tengo a tiro Tiro al pato Me cargo cuatro Fin del partido No puedes hacerlo Derramo tu sangre en Parker Que te folle en Peter Parker Ganaste a MG Tu piba me dio un MG Bajo tus pantalones Dijo MG Es una mierda Y te puedo joder Hermano yo te gano Con el triple de nivel Ese es Mi recurso hermano Si quieres tu recurso Te lo dejo explicado Tu recurso es Crear gritos complicado Mirar a la gente Y cagar cuatro jurados Eso es lo que todos te hacen Te estás encantando Todo el mundo quiere Eres un encanto Pero luego sales fuera Y nunca pasas de cuarto El freestyle te está diciendo Que no eres para tanto Y hoy mi recal es pa' siempre Y hoy mi recal es pa' siempre Y hoy mi recal es pa' siempre Cállate por solo Que tienes toda la cara de un mongolo Eres perro viejo Así que molo Cuando dices Pac sapos En Navidad Cena solo Y hoy mi recal es pa' siempre Ahora mismo viene y te liquida Tú me pones una bomba Pero eres como Hitler Porque cuando ves que pierdes Pues coges y te suicidas En China Los programas Los demás en China Te voy a dar por el culo De pulo mando a la mina Hundo tu dignidad Tú ya lo sabes prima Te deshojas Te con hojas Con hojas De cien cuchillas Tú entiendes que mi ra Te follo yo el deleite Pierde aceite Porque tienes Cuadreaker en la banquilla Os conocéis la de la tarta Y la de la polla En otras sillas Este se sienta en las dos Y se come hasta las astillas Y colegas Y tú eres una fotocopia Tú no sales Mira cómo va Compadre Puedo improvisar Ya sabes cómo va Revuelo Tú con las orejillas De soplillo Parece que va a entrar En vuelo Pero que dices ¿Quién es de moria? Hermano A ti te falta la memoria Porque al final Yo tengo trayectoria Vete a nuestro amigo Te sabe su culo De memoria Sabes por qué Te limpio los zapatos Donde no comas De la mano Que te da de comer No vayas a morder Y no le quites el plato Porque este niñato Tiene un día Que envejecer El primer maduro Es el que reconoce Su propia inmadurez Eso te vuelve sensato Me trato Tú quieres saber Yo miro a los ases Y convierto asesinatos La polla de que vayas De real cabrón Ser real No haber sufrido Ni fumar porro en mamón Ser real Es ser tú Luchar por tu devoción Es llevar pan a tu mesa Y portarte como un señor Te estoy soltando Hombre No vuelen conmigo Porque tú eres un canalla Los hombres de verdad Sus problemas se los callan Y no los cuentan en público Para ganar batallas Yo te estoy ganando Haciendo un vínculo de más Y yo te estoy follando Tirando un título del trap Lo que tú no te esperabas Es que mientras no mirabas Te he clavado a siete dagas En un círculo de sal En un círculo de Dios La Red Bull me parece correcto Yo entré a la Red Bull Por el casting Para ser honesto La tuviste en Madrid Y no fuiste a eso Fallaste un penalti En el minuto de descuento Me siento Poseidón en el track Con un pullback Y el tridente Provoco el Big Bang Que tendrá que ver el agua Con el combo Eres tonto socio Mejor que te calles un poco Loco Si te cojo de robo Te hago la del monongo ¿Qué pasa ahora? Me tomen la folleto Raperos de moda Lo tuyo es broma Mejor que la coma Mira se representan las Cris Con un Zawa Raperos de moda